Por tu muerte Escribiendo patrullas de la noche enferma De amanecer en las llanuras sostenido en piernas Bajo el sol y graño candente supo comprender Y los récitos del tiempo pasado Desmelar mi mente Viviendo el cielo del hombre latido Bajo las grises franquias conquistantes Ya prosiguen traficando el miedo Como ayer en el canto hasta el desierto Despierto en los caminos De la tierra muerta Yo observo junto a mis hermanos Harto de miserias Y descontados de todo derecho Por el blanco inferior En el destierro del hombre nativo Ha cultivado el culto del gran miedo Ya prosiguen apropiando dignidad Como en las dudas de la cantina Mi cráneo candente No puedo comprender No estaba vacío Mi cráneo candente Miles de inmigrantes conforman la ciudad Han buscado al infierno Y darnos tu lugar Sembraron la muerte Por toda la extensión De esta tierra inmigrante Sin sentido y sin razón De esta tierra inmigrantes conforman la ciudad Esquivando patrullas de la noche enferma De amanecer en las llanuras, sostenido en piernas Bajo el sol mi cráneo candente, no comprende Y los registros del tiempo pasado, desvelaron mi mente Desde el tierra del hombre en átimo, bajo las grises magias conquistantes Y los siguen traficando el miedo, como ayer la ausencia al desierto Ni traje una mente, no comprende